¿Será que este carro en negro va a cruzar a la izquierda? ¿Será que Pablo algún día va a dejar de filmar? Papi, yo te... Ahí está, Dio Verde. Veamos qué pasa. No quiso pasar sobre la línea amarilla. Mira... Igual a Pablo. Eso era montado encima de las palmeras. Pablo.